Hola Capaz por mi cara o por mi forma de hablar van a pensar como que estoy drogado Pero no es el caso Puede que tenga COVID No me sentía tan mal antes Ahora no sé si me siento mal Sino que como que Quiero estar acostado No quiero hacer nada Y me cuesta hablar Porque me canso cuando hablo Tipo Me parezco mi abuela de 82 años Queriendo jugar al tenis No sé Ay no, pará Dos abuelos míos juegan al tenis Así que No tendría que haber dado ese ejemplo Porque si vean el video van a decir La otra hora como dijiste eso Voy a cambiar el ejemplo Repitamos todo Estoy cansado como que mis abuelos de 82 años Que ni siquiera tienen 82 Tienen 70 Corran una maratón Ahí está Perfecto Abuelos Para mi Tengo COVID O sea Mi mamá estuvo con un contacto estrecho Entonces Básicamente sí Aparte nos estemos sintiendo un poco mal Mañana nos hizo pan Este es el día anterior a que me han hecho parto Espero dar negativo Ay del nada Como que me pegó punch Y como que Ya estoy No tengo más COVID Me siento frustrado Porque O sea Lo peor de todo Es que bueno Obviamente No puedo hablar Tipo en algún momento Lo íbamos a tener todos O te toca o te toca Tipo Es así Y no sabes como te lo contagiaste En mi caso sí sé Si es que lo yo voy a tener Que para mí lo tengo Esta va a ser la segunda vez Que me hizo La primera vez que me hizo Tenía bastantes síntomas Y esta vez no tengo tantos síntomas Tipo tengo Tengo uno Literalmente Tuve uno Y es esto que es como Medio malestar La vez que me hizo La primera vez No tenía olfato No tenía gusto Me sentía medio cansado Dolor de cabeza Dolor de garganta Tenía todo Diarrea Literalmente tenía Diarrea Tipo tenía todos esos síntomas Y di negativo O sea Esta vez no es obvio que Oí positivo Porque Tipo Tuve un contacto estrecho ¿Me entendés? O si yo voy a dar negativo Tipo literal Me voy a esta casa Justo hoy Empiezo las vacaciones De invierno Tipo Imagínense Si voy positivo Que lo voy a dar Seguramente Lo vi un joda Pero en realidad Es cierto Y es triste Esperemos que todo salga bien Yo voy a dar negativo Y literal Este video va a ser un fail Pero en realidad No Tipo Quiero que sea un fail El video ¿Entienden? Tipo Quiero dar negativo Por lo menos Te pido una Dios santo En realidad Ya le pedí una Así poco Entonces no sé Si me va a cumplir esta Tipo Yo no soy muy creyente Igual Pero como que Le repedí Que se mejore una persona Y acá las tenemos Tipo No la tengo acá Al lado mío Porque básicamente No vive conmigo Le pedí a todo el universo A todo el mundo No sé Por favor Que salga adelante Esta persona No sé qué pasó Que borré El archivo Que lleva en esta parte Y no lo encuentro Por ningún lado Ni en la cámara Porque también ya lo borré Así que nada Les voy a resumir Básicamente Lo que se borró Lo que había pasado acá Era que Al final no me sope ese día Sino que Me sope al día siguiente Tipo Ese viernes No me sope Me sope el sábado a la mañana Porque el día Que yo tenía turno Para ir a soparme Que nos dieron en el hospital Era 9 de julio Entonces Era feriado O sea Nosotros fuimos y todos Esperamos ahí Y no había nadie Y no lo sabría nadie Hasta que yo Llamé al hospital Y me dijeron Esos pelotudos 9 de julio Está todo cerrado Entonces Ahí nos dijeron Vuelvanse el lunes Que ahí sí los van a disopar Y no íbamos a esperar Tres días El resultado Te lo daban en dos días O sea El resultado recién lo tenían Miércoles Entonces iba a ser como Medio el pedo Entonces lo que hice Fue llamar a un laboratorio Y me disoparon Al día siguiente Sábado a la mañana Y Me grabé Si son de tenerle miedo A estas cosas O que te dé impresión O no sé No te gusta ver Como disopar a una persona Salteate al minuto Que parece acá Que ya me terminó Donde disopar Miren que hubo una persona Que soy Que les digo esto Qué capo Bajate el barrijo Retirá por la nariz Acá va a mirar Un punto fijo Concentrarte en algo Ahí la poso Estoy re matado Siempre que pienso Que tengo covid Y esta vez Va a ser posta Siempre me siento mal Siempre se me brota De nuevo los granos Es que me voy a despertar Porque No puedo estar todo el día acostado Voy a estar peor Ahora solamente queda esperar Y sufrir Sufrir no Pero Vamos a meterle como Una chispa Para que Que piensen que yo estoy re mal Pero en realidad estoy bien Solamente quiero que Sientan que estoy mal Para que me tengan lástima Y se suscriban Ah Jodano Igual si Suscríbanse Por las dudas Quiero aclarar Que Cualquier chiste Que haga Aunque no son chistes O sea Sé que es un momento grave Que puede pasar Un montón de cosas Pero Es la única forma Que tengo De entretenerme De por lo menos Pasar el rato Y que no se me haga tan Horrendo Y estar todo el tiempo Pensando en que puede pasar Entonces como que Le meto un poco de algo Como para no pasarla tan mal Y no sufrirla Así que Perdón si alguien se ofende No me estoy tomando Esto como un juego Ya hoy no llega El resultado Tipo en el mismo día Hoy es Sábado 10 de julio No me quiero ilusionar Porque yo sé que Es demasiado probable Que de positivo Pero si llego a dar Negativo Dios me olga Me puedo llegar a juntar O sea Es una posibilidad Me pone feliz Saber que Si hoy Me da negativo Yo me puedo juntar Pero también me pone como Triste Porque sé que va a dar positivo Pero bueno Hay mínimas esperanzas Que se tienen A veces Tengo miedo Y voy a reaccionar Poco A continuación Va a venir Mi reacción Al resultado Yo quería reaccionarlo Pero estaba usando el celular Y me llegó de la nada Y bueno Reaccioné Sin que me estén filmando Básicamente Lo primero que hice Es agarrar Y salir corriendo No importa Vean lo que me dio Y todo eso Acá les dejo Lo que me pasó Pensaba que iba a dar Dí negativo No entiendo nada Estoy en shock Porque pensaba que iba a dar positivo Tipo Tuve un contacto positivo Tuve síntomas En todo el video Dije que iba a dar positivo Y es que lo pensaba Y no sé como di No No, no, no sé como di Negativo No entiendo Estoy muy feliz No puedo creerlo Bueno Me cagaste el video Arre Porque la cosa La que de positivo Mejor que haya dado negativo Si no me pegó un tiro Así que nada Espero que bueno No sé Les haya gustado el video Que no lian Fue tremendo fail O sea No fue un fail Porque te di negativo Y eso es lo bueno Pero yo pensaba Que iba a dar positivo Pero bueno No me pasa nada Dale like Comentar Si te alucino esto Arre Comentenme algo Lauti Yo soy un pelotudo Como pensaste Que iba a dar positivo Vayan a seguirme En mis redes sociales Y nos vemos En el próximo video ¡Pau! ¡Bulucu! ¡Bulucu!